Unos 650 alumnos de tercero y cuarto de primaria de todos los centros educativos del municipio han participado en un cuentacuentos que mezcla cuentos sobre Andalucía y flamenco. El acto organizado por la Delegación de Cultura que dirige la Teniente Alcalde Ana Ruiz se enmarca también en los programados por el Día Internacional de las Ciudades Educadoras que coordina la Teniente Alcalde de Educación, Mónica Córdoba, y está patrocinado por el programa Planeamos de la Fundación Provincial de Cultura. Con una duración de 50 minutos y para alumnado de primaria, Diego Magdaleno, narrador de historias, presenta este espectáculo que mezcla narraciones y flamenco ya que al cante estaba Alicia Acuña y a la guitarra José Antonio Gori. Ambas ediles saludaron al elenco de artistas instantes antes de comenzar la función. El espectáculo consta de cuatro historias de campesinado en las que se introducen palos de flamenco relacionados con las labores que en los cuentos se desarrollan. De esta forma el público puede ir conociendo el origen y el uso de algunos de los palos del cante flamenco.